Hola, en este video vamos a aprender a preparar una mascarilla de avena y harina de maíz. Esto es especial para zonas grasosas del rostro. Lo que vas a hacer es mezclar una parte de avena y otra de harina de maíz. Vas a poner esto en un poco de esta mezcla en la palma de tu mano y la vas a humedecer con agua. Y la vas a aplicar en zonas grasosas o donde tengas puntos negros para que ellos desaparezcan.